Electronic Arts, estudio responsable de la exitosa saga de videojuegos FIFA y el Real Madrid Club de Fútbol, han anunciado un acuerdo de tres años que convierte a EA Sports en partner oficial del equipo de Chamartín. Y como parte del acuerdo y para mejorar la experiencia del usuario, en la nueva entrega del FIFA se incluirán los rostros en 3D de 14 de los jugadores más representativos del Real Madrid. Jugadores como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, James Rodríguez, Luka Modric o Karim Benzema, entre otros. La colaboración se extiende hasta dentro del estadio, ya que después de cada gol marcado por el equipo en el Santiago Bernabéu, se podrá ver en las pantallas gigantes una celebración renderizada de EA Sports FIFA. Además, aquellos que visiten el estadio tendrán la oportunidad de vivir una experiencia con FIFA 16 en la nueva zona de juego del Bernabéu, así como ver contenidos desarrollados por EA Sports en el estadio y en los canales digitales del Real Madrid. El Real Madrid Club de Fútbol se une a otros clubes asociados a EA Sports de las mejores ligas del mundo, incluyendo la Liga BBVA, la Premier League en Inglaterra y la Liga Francesa, entre otras. Por su parte, FIFA 16 estará disponible en España el 24 de septiembre para PC en Origin, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 y PlayStation 3.